Música Bien, nosotros conocimos que Juan Diego Flores y su equipo estaban preparando la posibilidad de darle a chicos que tenían escasos recursos fundamentalmente o escasas posibilidades algunos elementos que tenían que ver con la música es decir, enseñarles a cantar y enseñarles a tocar instrumentos de primer nivel para generar orquestas juveniles unas orquestas que pueden llevar a lugares insospechados a las personas que participen en ellas esa ha sido la razón por la que nosotros nos acercamos, los buscamos y les pedimos a ver si podíamos acoger un núcleo y estamos trabajando desde hace un buen tiempo ya con niños y jóvenes, adolescentes de Santa Cruz con quienes venimos desarrollando pues este gran trabajo de sinfonía por el Perú Música Bueno, los avances musicales y técnicos y teóricos tanto de los alumnos de coro como de orquesta han sido notables en cada concierto se ha demostrado un progreso muy significativo los niños no solamente interpretan piezas más difíciles sino también su nivel de comprensión de la música es mucho más preciso más profundo dentro de del desarrollo de un niño la música es muy muy importante porque le abre un montón de digamos hablando científicamente le une muchos canales cerebrales digamos une un montón de hace conexiones que de repente antes estaban ligeramente conectadas pero como que las refuerzan y bueno una de ellas es la concentración Bueno para mí es una responsabilidad muy grande y un milagro porque cualquiera no puede encontrar la música fácilmente algunos cuestan y en verdad es un esfuerzo bueno para mí la música ha sido un sueño tocar es como si estuviera volando sentimentalmente alegre el objetivo es conseguir ¿no? que todos me vean que me escuchen que me comprendan ese es mi objetivo la música la música representa para mí es algo importante porque es un sueño hecho realidad y lo estoy cumpliendo acá mi profesora es buena y también es estricta cuando no nos por ejemplo nos sale un canto o desafinamos ella nos enseña y nos sigue enseñando hasta que nos salga bien y es una profesora muy buena para mí ha sido muy muy placentero digámoslo así como padre ver la evolución que han tenido porque ellas de alguna forma tienen otro tipo de entender el mundo diferente porque trabajan en orquesta y entonces lo ven como conjunto ¿sí? y se tratan con la gente con mucha naturalidad y entre los niños además de que se divierten una cantidad impresionante porque buena parte del tiempo juegan y eso es muy bueno hola niños ¿cómo están? antes que nada quiero felicitarlos por ese segundo aniversario que cumple el núcleo Miraflores también a su director instructores y todo el equipo que hace posible que hoy celebren estos dos años agradecer a la municipalidad de Miraflores y al señor alcalde por haber hecho esto posible hace poco en el mes de marzo que visité el núcleo me quedé realmente fascinado por el gran trabajo que se viene desarrollando están haciendo un trabajo espectacular y es que la música puede cambiar vidas no dejen de asistir a sus clases niños estudien en sus colegios y vivan siempre los valores de esta sinfonía por el Perú repitamos juntos siempre canto toco Cresco 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 Cresco